Bien, continuamos con las informaciones desde el municipio de Río San Juan. En esta ocasión nos encontramos lo que es el área de la Laguna de Gris, la cual nuevamente iniciaron con los trabajos para la remodelación de la misma. Como pueden observar, la situación va bastante avanzada. Ahí pueden observar las condiciones de los trabajos, pues, en las cuales continúan. Y así va este proceso de lo que es la remodelación de la Laguna de Gris, municipio de Río San Juan. Pues, como pueden apreciar, al parecer están, pues, demoliendo algunas partes de lo que ya se hubiera construido. No sabemos la razón. Vamos a trasladarnos a la alcaldía, pues, si podemos dar, pues, con el alcalde o la vicealcaldesa de este municipio de Río San Juan. Y así continúa esta labor en lo que es la Laguna de Gris. Hemos observado que inician nuevamente los trabajos aquí. ¿Hace qué tiempo estaban paralizados? Bueno, hace alrededor de unos 15 días los trabajos estaban parados. Nadie estaba haciendo nada aquí en la obra, pero ya como podemos observar, sí han empezado a elaborar nuevamente. Hemos observado que están demoliendo una gran parte de los trabajos que se hubieran hecho. ¿Ustedes tienen conocimiento de por qué sería eso? Bueno, el conocimiento en específico no lo tenemos, pero lo que escuchamos es que lo que han hecho estaba un poco alto y lo estaban bajando un poco, porque estaba tapando la visibilidad de la Laguna de Gris. Ok, las autoridades, ¿qué le dicen? ¿No le han dado respuesta o sea porque tenían un tiempo planteado? Pienso que los trabajos se van a avanzar ahora. Bueno, lo único que hemos escuchado, porque dicen la gente por ahí que lo terminan en marzo, pero no hemos tenido una respuesta oficial de las autoridades. ¿El alcalde Alan Checo y ustedes como boteros, se han estado colinando para algunas situaciones? En algunos casos sí, pero en muchos no. Si tú puedes cerrar y puedes grabar, como estamos aquí, estamos cerrados, muchos visitantes que vienen, turistas, vienen dominicanos y piensan que está cerrado y se les vuelven, cogen otra vía para otro lugar. El alcalde no afecta demasiado. ¿Ustedes como boteros no han implantado lo que es un proyecto de publicidad para dar a conocer que a pesar de que la remodelación, los trabajos continúan matables aquí? No, hasta el momento no. ¿El alcalde no ha promovido esas ideas? No, tampoco. ¿Ustedes como miembros entonces, qué piensan hacer si de aquí a marzo no se resuelve esta problemática? Bueno, tendríamos que nosotros reunirnos y será ir a la autoridad del ayuntamiento a ver qué irán a hacer con esto, porque nos afecta bastante. Ok, ¿su nombre nuevamente? Saúl García. Muchas gracias.